Y seguimos en Disney, seguimos comiendo, seguimos disfrutando. Yo soy Armando Cel Tachas y hoy les quiero presentar a una amiga que me acabo de encontrar de Tijuana, también. Aquí estamos con Marta. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy contento y veo que con mucha comida por aquí, ¿eh? Estamos invadidos de Pixar Fest. Aquí ya nos llegó la celebración de todas estas maravillosas películas. Muy interesante. Mezclas muy extrañas. Veo por ahí una hamburguesa. Bueno, es una pizza, pero de hamburguesa. Es una pizza de hamburguesa. Muy buena, lo comentaba en Instagram. Es una pizza de hamburguesa muy buena. Por acá veo unos noodles como muy extraños, una combinación muy rara. Déjame te explico estos noodles extraños. Así como vas a ver toda esta gran variedad de comida, cada una de las comidas que ves aquí está inspirada en algún personaje de nuestras películas favoritas. Ok. Por ejemplo, mira, estos noodles, no sé si te acuerdas de la película Monster Inc. Claro. Donde el villano se transforma y siempre está cambiando de colores y todo eso. Pues mira, vamos a trabajar. ¿Te gustan los noodles? Sí, claro, por supuesto. ¿No tienes alergias? No, 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 para nada. Ok, perfecto. Mira, si lo exprimes ese limoncito que está por ahí. A ver, vamos a ver qué pasa. Vean esto porque yo quiero ver qué pasa. Vamos a voltearlo por aquí. A ver, ahí va el limón. Ahí va el limón. Esperamos que haga una gotita. Por lo menos una que caiga. Una por lo menos que caiga. Ahí está, ahí está. Perfecto. Vamos a agregarle esta vinagreta. Y si tú lo empiezas a mezclar, te vas a dar cuenta cómo está transformándose el color. Oye, esto era como un tono azul y ya se ve como morado, lila. Como nuestro personaje que está cambiando de colores todo el tiempo. ¿Qué tal? ¿Ya está rosa? Así es. Si ustedes lo alcanzan a percibir, esto ya se ve un tono rosa. Huele delicioso. ¿Puedo probarlo? Y sabe, y sabe delicioso. ¿Puedo probarlo? Claro, claro. ¿Lo probamos? A ver, vamos a ver qué tal sabe. ¿Pica? Ah, no, no pica para nada. Está bien, con permiso, porque yo no puedo dejar de probar esto. Pero así como mientras tú disfrutas esos noodles tan deliciosos, así como van a encontrar este tipo de alimentos o de productos donde estamos representando a estos personajes que son nuestros favoritos, que nos divierten. Por ejemplo, mira, en Alien Pizza Plane vas a encontrarte esta maravillosa hamburguesa en forma de pizza. Cuéntame un poquito. Estoy viendo que tiene queso, tiene carne. Tiene todo lo que una hamburguesa tiene. Pero es una pizza. Pero está en forma de pizza. Interesante, claro. Así es. Y esto, como te digo, todo está inspirado en los personajes, en nuestras películas favoritas. Y fíjate que una de las cosas que nos interesa mucho que traiga esas memorias es la amistad. Por supuesto. ¿Te acuerdas de esta película, You Got a Friend on Me? Sí, por supuesto. ¿Tienes un amigo conmigo? Aquí están los amigos. Bueno, pues una de las cosas que más nos representan es de que si te llevas este maravilloso jarrito con su popotito, pues te tienes que llevar el par. Ok. O sea, uno para ti, otro para tu amiga. Para tu amigo, para compartir. Exactamente. Porque estamos celebrando la comida, estamos celebrando la amistad y este mundo maravilloso que es pizza. Muy interesante. A mí me llamó mucho la atención también las paletitas de los marcianitos, como todos les decimos de Toy Story. El macarrón, debo confesar que yo ya me comí uno y no podía dejar de disfrutarlo, pero no sé a qué sabe. Pues por favor, pruébalo. Nos tendremos que comer otro, ni modo, tendré que sacrificarme, porque realmente yo le encontré sabor a todo, pero una textura como a mora, como hasta vainilla, algo como tipo cítrico, como si fuera limón. Exactamente. Todo eso está en ese macarrón, que la base es de almendra, que tiene un relleno de moras azules, con un poquito de filling que tiene a limón. Si me ven que voy más gordo, es porque eso está delicioso, yo no puedo dejar de comer, yo no puedo dejar de disfrutar, porque el Disney Pixar, el Pixar Fest, perdón, está fabuloso, tiene muchas cosas que ofrecer y está hasta septiembre, no se les olvide, vengan, disfruten, prueben y sobre todo compartan con un amigo. Yo aquí me encontré una amiga de Tijuana, y es lo mejor que puede suceder. ¿Algo más que puedas agregar? Armando, tú te agarras el bucket de las palomitas de maíz y yo me voy a agarrar mi cípica para llevarme mi soda, ¿qué te parece? Perfecto, pero que no nos vean, pero nos van a regañar. Amigos, muchísimas gracias. ¿Dónde pueden encontrar más información? Pues en disney.com, ahí pueden encontrar toda la celebración, lo que van a encontrar y en qué lugares los pueden encontrar. Y yo los invito a que nos sigan en las demás redes sociales de unirradioinforma.com, en Instagram, en Facebook y por ahí más otras sorpresas que tenemos por allá. Yo soy Armando Sea, el Tachas, estaré con ustedes todavía un buen rato más, así que no se van a despegar de mí, yo los invito a que tampoco se despeguen de unirradioinforma.com porque todo lo que sucede en el Pixar Fest lo van a encontrar aquí. Muchas gracias, yo sigo comiendo, con permiso, ustedes después lo prueban porque esto está delicioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!